Se me está olvidando hacer vlog breves Ahorita vamos, andamos aquí en la encinal porque Venimos al cerro Ahí viene Luli Y vengo comiendo cacahuates Ay, yataquis Ahora vamos al ojo de aguadita A ver que tengo Digo a ver que ¿Se crecieron o qué? Una semana Porque van a ser gorditas Y este, a comer Bueno, no sé Ahora nos vamos a ir porque Vamos a durar aquí un tiempo Se escucha una banda por ahí No, no, un cacahuate no Gracias Tebas Estoy vloggeando, baby Ah, no, tengo Bueno, teníamos No, teníamos Vamos a durar aquí No hay nada, pues no le he hecho nada, cuando hay hay que echarle hasta que ya no. Saluda Fanny, estoy grabando. Vamos a ir a buscar un duende. Hoy los que más tienen miedo atrás, porque somos las más valientes. Que difícil es la vida cuando existe incertidumbre y que feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre. Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas. Una se quedó conmigo, las otras iban de pasada. Unas caras con asombro y otras más desfiguradas. El doctor viene en camino, de seguro ya no tarda. La esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba. La esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba. ¡Gracias!